ya continuamos acá vamos a darle un al stars con los mí por supuesto porque hay que hacer siempre las cosas difíciles el normal supongo o el hard porque esta cuestión es sin continuar intentamos hard sin duda lo mismo no vamos a llegar a ningún lado es que igual recién tenemos las primeras cosas pues estamos en 7 más 7 más 7 más 7 supongo que más adelante si eso soy yo verdad si pues ahí ya si no me equivoco teniendo más ítem yo cacho que debe ser como más factible estos pejotas pero de momento están largas de momento están entretenidos de usar pero están muy flancitas me acuerde de esta cuestión tengo más que conservar el daño toma mierda qué chico saco hay sabes que no fue una buena idea cambiando el momento cambiando el control bueno fue buena idea pero te lo dijiste probar antes de uy me chato no mames te lo voy a jugar te lo voy a jugar Luma los dos los dos vamos peleando por el kill buena todo el equipo Luma y Rosalina por otro lado si 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 sobra culiao jajajaja a todo esto nos conservamos el porcentaje ¿verdad? si si que siempre se si que siempre se hay una fire ah? esto también lo pasa lo mismo no se de ahí pero si es que sobrevivimos a esta dale si ahí después de ver que están las hordes eso se puede hacer no? no? si si no? ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Mamia! ¡Bueno! ¡Venga! 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 ¡Esto que se lo ve bien lejos! ¡Venga! ¡Esa carta! ¡Esa es fatal! ¡Puta! ¡Los Pikmin! Me gustó igual la patada ¡Que mierda falle, wey! ¡Cuidado! ¡Que mierda falle esa patada! ¿Que echaste? No, no, que echaste Bueno, ahí cuando... La verdad es que no caché Cuando lo veas voy a cachar, veo que hay como... No sé, wey, en el lado Pasó rozando Estamos hechos mierda ya, wey Esto se recupera a 50 o sea, eh? No sé, de hecho me voy a tener que tomar heladita 50 Me han pasado, me dejó tirado ahí Aventó solo, wey Foot Flurry No, suéltame No, suéltame Tierra mía, están dando ¡Salga! Me encanta esa patada que va a echar muy bueno, no? ¡Esa patada! ¡Esa patada! ¡Que como un pedo a patada que se me pegaba! ¡Cáete! ¡Esto nos sirve para... Para repitar un poco nuestro personaje ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Esa patada! ¡Fuiste! ¡Esa patada! ¡Esa patada! ¡Esta patada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, hay Wailord! vamos a meter asi de momento ufff es muy cómodo asi vamos bastante de frente creo siempre poniendo todo al máximo la verdad que estamos en hard? si por eso no puedo agarrar lo puedo agarrar bien estoy casi en la música no escucho lo voy a caer si la me da no sigo que toque oh me hice mierda p*** pinche es un vocal y parece que es un gran silencio vamos a pegarla ah no se yo la escuché asi esta eso mismo monta super despacio buenisimo y la pose va encima mi fighter super motion fan eso salio igual stage 4 es mas de lo que esperaba que diga ah y mario roca ah no era golem como se no cachis ya sigo si HALF fué a la mierda que si va a caer con todo que se lo juego ahora aguantan un poco mas ¡Son más inteligentes! ¡Esta nena! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Esta! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Esta es cuestión para echarme bola! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No te voy a echar solo debajo! ¡Una 9! ¡Pare! Buenísima, buenísima. ¿Qué es esto? ¿Super Mario? Rock Mario. Rock Mario. No era nada Golem. Ahí son dos. Ya estamos llegando. Acá salían los que teníamos, ¿no? ¿Sí? Creo. Y encima nos pegamos contra lusinos, ¿eh? No tengo idea. Acá se han concentrado en... ...la morir una cagarla que... ¡Buena! ¡Qué combo! ¡Puestamente! ¡Buena! ¡Qué combo! ¡Qué combo! ¡Qué combo! ¡Qué combo! Todo nuestro combo. ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Gracias! ¿De cuándo bajan juntos estos dos? No sé, pero yo siempre... Mis ojos se mataban cuando vienen cayendo. ¡Excelente! ¡Mira! ¡Bien, bien! ...cara donde tengo miedo. Bien, bien, bien... ¿Esta es la última? Creo. Quien se lo come. Yo cacho que me lo voy a coger Ah igual, gile a Kaleta Debería ser la última Espero Spining Kong Ahí es, Mag Raid Mag Se fue Mario Se fue Luigi Dije ese, fue Luigi No, no me caigo Se fue, se fue el liderante Se fue el liderante Ah todavía no me acostumbro que Mi rango es a patada que no es cerca No matalo Cuidado en el liderante No quiero recordar de esta vez Buena La pose Ah mira, tu oposito Eso Stylish Clothes Vamos Sacamos algo nuevo Miren, Wailar Si, pues del rato que está ahí No importa, yo lo acabo de ver Y lo pasamos Creo que se le dé Aquí no hay tantas dos personas Si Porque si no no hubiera costado mucho más Eso, sacamos los dos personas Mira, te estoy pidiendo a A Link A Link A nadie A Little Mag No, a nadie Porque nadie, Wailar No sé Ese no es Nadie Mag Nada, Wailar Es Little Mag Si, por alguna razón era triple C, eh Es el final match, Wailar Ay Menos los de arriba Los de arriba estaban bien ¿Qué? ¿Qué? Aquí está, Wailar Está muy bien Esa mía ¿Cómo se te quiere volver a cambiar los botones? Por cierto ¿Cuál es el punto de esto? No sé ¿Tener algo que hacer en los créditos? Claro Que la verdad funciona Sí, de hecho sí, ¿no? ¿Tendrá algo que iba a golpear? Será verde No me piques a mí Pero es que lo ¿Hay player? Ah, ¿hay player? Mira, falta una esquina ya Muy poco esquina Queda como un pixel La cagó Toma Espera, a ver si falta una Falta ahí una esquinita Ahí está la todo Creo que hice todo Sí, me hice todo Si me hice todo Está musun al Tengo te jodes. Si, porque el me cagas con lo... lo puedo registrar en estos juegos. ¡Oh, mierda! ¡Pam! ¡Hijos de...! Ah, buena, perfecto. ¡Eso! Hoy la pose de Link. ¡Oh, mierda! Ahí están los juegos de las minis. Mi power. Después hay que ser un goner. A ver si... ¡Ay! ¿Dart Pit? Tiene que ser un goner. Hay que echar que... Todo tuyo. Tú puedes pelea espada nueva. ¿Lo he mejorado? Supone. Claro, allá se supone que igual hay más... más técnica. Ah, espinas. ¿Hay espinas? ¿De cuándo? No sé, si nunca hemos podido obtener... Ah, ¿de veras? Por alguna razón me... me volé y pensé que estaban en el... en el otro templo. No, no, no he intentado el color. Tú puedes, tú puedes. Me da mi h***. En todo caso. Bueno, estoy igual de uno de los que se puede jugar de 8, ¿o qué? Obviamente, tenía que hacer mapas más grandes. Se me ha quedado mejorado. Yo no estoy tan peleado como con... No, pero es que la otra fue, pero... pareja la hueá. Mira. ¿Tampoco te confíes? Sí. Falta que llegue Naga, ¿no? Que se haga un Gunner y probamos. Que se haga conmigo, güey. Ay, también. Acuérdate que pasamos el YouTube ese. Mátalo, mátalo. Eso estoy. Con rabia, porque no queremos más clones. Sí mierda, eso. Y el... Justamente yo así, el nivel es tremendo. Medio rebote. Igual bien. Cargas con los agarres. ¿Me tengo que pegarle acá abajo o no? Oh. No, no, no. No. ¿Me acabó? No, no, no. No, no, no. Ay, chuta madre. Ahora está más peleado, güey. Esto fue ahí. Me hace transpirar, güey. Vamos a ponerle bociana. Que en algún momento dejé de pelear. En serio. Víctinium. Sí, me hace bastante. Víctinium. Víctinium. Y bonus más uno. Y... Víctinium. Que estaba a crear... Ah, mira lo normal lo más difícil. Y así... Supongo que ahora hay que pasarla con todo lo... No sé. por primera vez, en hard, mira la primera vez que no salió bien al toque, pero es porque no tenemos un respeto